Estamos al aire, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti. ¿Has comprado a meses sin intereses? ¿Cómo te ha funcionado ese esquema? ¿Cómo poder aprovechar al máximo el buen fin para lograr el buen fin de tu dinero? Es el tema de hoy en La Jungla. ¿Has comprado a meses sin intereses? Sí, prácticamente todos los años hago compras a meses sin intereses. Sí, eventualmente sí he comprado. Sí, sí lo he comprado. Esporádicamente, pero sí sí he comprado. De hecho, no me gustan las tarjetas de crédito. ¿A veces, cuando realmente valen la pena las ofertas? No, no soy muy afectada a los meses sin intereses. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo te ha funcionado? Bien, organizo mi presupuesto y puedo hacer los pagos, que no es excesivo, sino que se va repartiendo en cada mes un poco el total de mi compra. Hay veces que sí funciona bien cuando son artículos duraderos, 10 años, pero cuando son artículos de, por ejemplo, celular, no me conviene. Realmente es un esquema que desde mi punto de vista ha sido muy bueno porque puedo estructurar de una mejor forma realmente el efectivo que yo tengo. Entonces, en lo personal, siempre y cuando no sobrepase de la capacidad que yo tengo para poder financiarme, ¿no? Se me hace práctico y se me hace, digo, más fácil porque no es lo mismo estar comprando algo, no sé, 5 mil, 10 mil pesos que desembolses a que pagues a meses sin intereses propiamente. Si veo que necesito el artículo, entonces si lo adquirí, si está en oferta a meses sin intereses, si lo compro, si no, no. La verdad siento que sí, los intereses, si no tienes el dinero y no puedes pagarlo, pues sí te puedes crear una gran deuda. Oye, ¿y qué opinas del buen fin? Una buena opción, digo, se hizo copiando un poco el concepto americano, pero bueno, como estamos precisamente para fin de año, cuando hay muchos gastos que hacer, es una buena opción para conseguir buenos precios o conseguir descuentos o conseguir estas mensualidades, ¿no? Pues es una forma de que la gente se quede aquí, ¿no? Gastar la lana. En el país. Creo que van a haber buenas ofertas, es lo único que sé hasta el momento y pues aprovechar, ¿no? A esperar a ver qué tal. Pues está bien, es un mecanismo interesante para tratar de que haya más movimiento en la economía, de alguna forma está estancada. Lo que sí también te invita es a que en deuda es más, ¿no? Hay que saber aprovechar más y adquirir lo que uno necesita en realidad. Es bueno, yo compré artículos en el año pasado y sí, a muy buen precio. Pues realmente en unos productos sí vale la pena, pero en otros realmente veo que los proveedores le suben un precio para, como gancho de publicitario, bajarlo el mero día del buen fin. Creo que te crea una deuda a un largo tiempo. Incluso la gente puede ser endeudada por un año, por año y medio, no sé. Creo que así funciona, ¿no? De 12, 16 meses. Entonces no estoy muy de acuerdo con el buen fin. Pero, ¿qué nos pueden recomendar los expertos? Vemos qué opina Bernardo Arrubarena, delegado en Puebla, de la Conducef, que es algo así como la Profeco de los servicios financieros. Entonces, primero, compramos a meses sin intereses todo lo que suena barato. Es decir, mira esa moto, ¡híjole! Pagaría 800 pesos. Mira esa camisa, pagaría 120 pesos. Mira tal cosa, pagaría. Es decir, vemos lo que pagamos, pero no sumamos todo lo que ya tenemos comprometido. Entonces, el primer quebranto de nuestra quincena es en los meses sin intereses. El segundo quebranto es en los gastos hormiga. Es decir, en los cigarros, en los chicles, en el café, en la boleada del zapato, en el refresco, en la botella de agua, en las propinas, en las papitas de la salida del colegio, en la peluquera y en todo lo que gastamos. Eso representa tranquilamente 16 mil pesos al año. Viene el buen fin. Viene ahora en noviembre el puente del buen fin. Y todas las financieras ofrecen y ponen a disposición sus tarjetas para que se compre a meses sin intereses. Eso está muy bien. Primero, si compramos bienes duraderos. Segundo, si adelantamos los regalos de Navidad. Es decir, no podemos o no da la economía para irnos de compra de buen fin y luego en diciembre volverle a pegar al aguinaldo para hacer nuestras compras navideñas. Entonces, recomendación, los meses sin intereses son únicamente para bienes duraderos. No es señora para zapatos y bolsas nuevas de moda. No es para camisas. No es para ropa de temporada. Para eso no se usan los meses sin intereses. No cargue sus plásticos que no utiliza. No cargue la tarjeta de crédito de, quién sabe cuántas tiendas departamentales. Porque entonces lo más seguro es que si usted va pasando y ve la oferta de algo que no necesita, lo compre. Si no lleva el plástico ya se quedó con las ganas. Entonces, no lo compre. No cargue en la cartera plásticos de tiendas departamentales o plásticos donde tengamos guardados nuestros ahorros. Hay que cargar en efectivo lo que se usa o hay que cargar en un plástico con bajo saldo lo que tenemos a la mano comprometido que sí se pueda gastar. Lo demás, todo lo que es de crédito no lo carguen a menos que sepamos que vamos a ir a hacer una compra. De esta manera sabemos que lo tenemos comprometido y sabemos que lo tenemos programado. Porque de otra forma estamos endeudando nuestras siguientes quincenas a este tipo de necesidades, entre comida y hadas, que no necesitamos. Bueno, por hoy es todo. Esperamos que esto te ayude a lograr un buen fin de tu dinero. Tú y yo nos vemos en la próxima de la Jungla de Mariano.